Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes, muy bonito día, inicio de semana. Ay, miren, ya traigo la boca bien roja, naranjada, porque me acabo de tomar el jugo que siempre me tomo. Y, este, fui a dejar a María en la escuela. Y dije, el día de hoy, este día, lo voy a dedicar para pintar la pared de aquí de la sala. Chacuara que ya tiene tiempo que quiero y no he podido. Pero ahora sí, este día, lunes, me voy a dedicar a hacer eso. Este, y ya empecé, miren, ya quité todo lo que estaba aquí de las cosas que yo tenía de lo, mis cositas de la venta y todo eso, estoy barriendo. Y ahorita que estuve muriendo el sillón, me doy cuenta que miren cómo está la pared. Ahorita ya le estoy detallando aquí, miren, con la escoba para quitarle todo lo que ya está, pues ya se está a punto de caer la pintura. Y, este, ya le había enseñado yo a mi esposo y dice que es este de la humedad, por lo mismo de la humedad y también de este lado de aquí, miren, todo del lado de la ventana. Ya, ya está, miren, ay, todo se cae. Ahorita lo voy a tallar bien, bien. Porque la verdad, pues, este, pues ya tiene muchos años la casita y, pues, sí se necesita como una reparación completa. Pero ahorita no vamos a hacer eso, vamos a pintarla. Este, a ver qué tal queda por lo mientras, pues, para que ya dé un cambio aquí. Ahorita voy a estar moviendo el sillón de este lado de la pared. Aquí, miren, ahí lo voy a dejar para que no me estorbe. Ya la mesa, ya la puse, pues, un poquito pegado hacia la pared. Y la plantita, ya saben que aquí yo no tengo muchos muebles y por eso se oye así hueco. Este, ahorita voy a estar quitando también el espejo. Acomodarlo para que no se me vaya a romper. Y voy a terminar de barrer aquí, miren, aquí ya tengo la basurita para barrerle todo eso que está aquí, de aquí hasta allá. Ya lo barré, pero como estuve moviendo ahorita las cosas, como les digo, pues, este, pues sale más basurita, más polvo. Voy a traer el recogedor de una vez y a traer la pintura para que ya de una vez voy a empezar a pintar antes de que me hablen por teléfono o que se presente otra cosa. Porque ya sé que estoy terminando y termino y no hago nada. Ay, está bien fresquecito acá. Se ve que va a llover, miren, otra vez, ahí están las nubecitas. Ya saben que aquí siempre llueve, pero bueno. No está pesado, pero, ay, pues sí, un poquito pesadito. Aquí lo voy a dejar atrás del sillón para que no se me vaya a romper. Voy a usar de esta pintura. Es la misma pintura que usé en la cocina y, este, es color blanquita. Y, pues, bueno, miren, acá les voy a mostrar. Es esta, me salió muy buena esta marca. No le quiero poner pintura buena. Ay, miren, está bien bonita. Bien blanquita. Le voy a poner un poquitito de agua para, nada más para disolverla poquito. Este, no le quiero poner pintura de la buena porque está cara. Y, aparte de que está cara, como que siento que esta pared o todas las paredes necesitan como mantenimiento para que quede la pintura muy bien, así que esperemos que esta no salga muy bien, igual como de la cocina. Acá les voy a mostrar, miren, esta pintura que está aquí, toda esta es de esa pintura, así que salió buena. No se despinta. Muy fácil para, para limpiarse. Facilito con una franela humedita. Si es que se llega a machar y no se despinta. Seca rapidísimo. Así que ya, ya voy a empezar a pintar a ver qué tal queda. Bueno, nos despedimos de esta pared, de este color. Este color, fíjense, que lo escogió mi esposo. Yo lo decí, yo dejé que él lo escogiera porque dije, ay, que también él tiene derecho a que él, este, escoja el color. Pero realmente a mí no me gustó mucho, pero le dije, bueno, vamos a ponerlo. Pero a mí me gustan mucho los colores claritos y, bueno, él ya sabe que lo vamos a cambiar y está de acuerdo. Dice, bueno, ya duramos un rato con este color. Este lo compramos en la tienda de Comex. Este, sí costó algo carito porque, pues, la tienda de Comex, pues, tiene pinturas, pues, muy buena calidad y todo. Pero, pues, esta también, o sea, también está buena. Pero, este, no me acuerdo cómo se llama el color. Pero, bueno, ahora sí ya me voy a poner a trabajar para ya terminar. ¡Gracias! 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 ¿Saben qué, amiguitas? Que ya le paré un poquito porque, este, como estoy, bueno, no tengo yo práctica, experiencia y estoy aprendiendo. Este, me doy cuenta que de la parte de adelante donde empecé, pues, sí, como que no le recargué bien o no le puse bien pintura. Y estaba chorreando todo el piso, caen gotitas, ya está, también traigo por acá los brazos, ya me fui a cuadar y ya tengo el trapeador ya listo para quitarle todo, todas las gotitas que estoy, este, tirando. Para que no se me seque y me cueste más trabajo después. Pero, bueno, ya nada más me falta este tramo de acá. Lo voy a terminar de pintar todo esto. Y voy a esperar que se seque y le voy a dar una segunda pasada, tal vez tercera, para, pues, para que quede parejo. Una cosa que sí se me hace muy complicado es como está como la pared como porosa. No sé qué tipo de, no sé cómo se le llama este tipo de trabajo que hicieron aquí en la pared. Entonces, cuesta mucho trabajo porque como está, tiene mucho hoyo, este, pues, como que no se le quiere poner ahí la pintura. Aparte, a lo mejor que no, pues, no tengo la experiencia. Pero, bueno, ahí voy, ya tengo ya el trapeador, miren, allá listo y me voy a apurar, voy a, voy a seguirle porque si no se me va a sacar la pintura. Vámonos, este, ya nos vamos, vamos a dejar así, miren, cómo se ve. Le falta mucho, ¿verdad? Porque como no es el color azul, como que, quedó bien raro. Vámonos, Marquito. Abre la puerta, por favor, las llaves. Pues, ya nos vamos. Vamos, este, le vamos a ir a cortar el cabello amargo. Súper lindo porque ya lo tiene muy largo. Y necesito unas fotos para entregarlas a la secundaria. Y, este, pues, eso vamos. Vamos ahorita temprano. Son más o menos como las 11 del día. Más o menos. Y me gusta el temprano porque más tarde se junta mucho la gente. Aquí todas las peluquerías, las barbershop, o cómo se llama, Donde se cortan el pelo, siempre están llenísimas. Ya llegamos y le cortaron su pelito bien bonito. A ver, Marquito. Eso. Bien guapo. Aquí ya tengo unas tortillas calentando porque quiero comer. Ya me dio hambre. Le voy a preparar un sándwich amargo. Pero también le voy a dar un huevito. Acá tenemos arrocito. Miren, ahorita lo voy a calentar. Ayer lo hice por la noche. Y bisteces de cerdo en salsa verde. Ya le apagué porque ya estaba ya consumiéndose. Y me estoy comiendo un pancito. Miren, le puse queso del amarillo y queso blanco. Eso es lo que estoy comiendo por lo mientras. Y ya que están mis huevitos con arroz es lo que voy a comer. Y a Marco le voy a servir guisado. Y le vamos a poner de esto que les había dicho. Aguacate también. Y de este lado pues tengo una agüita. Fui a 30 y mandado, amiguitas. El día de ayer en la noche. Yo solita me fui. Y no les grabé nada porque estaba yo súper, súper cansada. Este, bien cansada. Y no me acuerdo qué estaba haciendo. Que me tuve que ir a las carreras. Estoy viendo que está medio oscuro. Este, andaba yo a las carreras porque fui a cobrar un dinero que me debían. Ahí se ve más clarita la casa. Ay, yo no sé, pero a mí me gusta. Aunque esté todo parchado. Ya está más al ratito. Yo creo que ya se secó. Ya se debe secado. Y ya más al ratito. Sí, miren, ya está bien seco. Más al rato. Este, yo creo que ya en la tarde, noche. O a ver, hasta que llegue mi esposo. No sé por qué él me dijo que él iba a ayudar. Y este, pero yo dije, lo voy a empezar para que, pues ya sea más rápido. Pero ahorita, miren, vamos a almorzar ahorita. Marco y yo, más al ratito voy a ir por María a la escuela. Y qué creen que ya no alcancé a sacarle las fotos a Marco porque estaba bien lleno una filota. Y todavía no abrían. Y ahí donde le corté el pelo, pues estaba rápido. No se tardó mucho porque hay como uno, dos, tres, como diez personas cortando el cabello. Pero así como hay personas cortando el pelo, pues hay gente. Pero había nada más como unas cinco. Entonces nos tocó bien rápido, pero lo de las fotos no se nos hizo. Más al rato, ay, perdón, más al rato. Más al rato quiero ir, este, ahora sí a cortarle el cabello. Y lo de la pared lo dejo pendiente más al ratito. Hoy se termina. De que se termina, hoy sí, porque mañana quiero hacer otras cosas y se me pasa el tiempo. Este, y ya me dan nervios porque ya van a entrar a la escuela. Fíjense que me da muchos nervios a mí porque tengo que tener, este, pues los útiles, el uniforme que no le he comprado. Pero ya saben que, pues lo tenemos que hacer. Así que mientras voy a comer, vamos a almorzar. No voy a comer nada de tortilla, como que no siento que me va a caer bien. No sé, no me importa, no quiero. Quiero así algo como ligerito. Este, de lo que les estaba platicando, que ayer, este, no les mostré cuando fui a las compras. Ya fui muy tarde porque, este, a ausencia se llevó el carro para trabajar. Ya saben que está trabajando un trabajo extra, aparte del trabajo que tienen. Este, trabaja sábados en la tarde a veces. A veces descansa en la casa porque obviamente, pues está cansado de llegar, de trabajar todos los días. Hasta el sábado en la mañana trabaja. Y por la tarde va a la casa, pero a veces va y a veces no. Pero los domingos siempre, siempre va a hacer el trabajo de la casa. Está poniendo un pisito y, este, un piso de una recámara. Y, este, y ya llegó tarde. Llegó como las cuatro y media de la tarde. En lo que estaba yo alistando aquí para darle de comer. Pues, dieron las cinco. Me fui yo. Él se quedó durmiendo porque estaba bien cansado. Y, pues, yo me fui solita. Este, ya Marco no quiso ir conmigo. Digo, bueno, ahorita voy y me traigo unas cosas. Pues, me traje todo. Pero cuando voy así como cansada y eso no me gusta grabar porque siento como que voy a perder el teléfono. No les voy a grabar bien. Y, pues, bueno, traje mi mandadito. Pero, cuando haga otra vez mis compras, pues, las voy a llevar a las compras. Les voy a dar los precios, cuánto me voy a gastar. Y, bueno, voy a almorzar, amiguitas, porque realmente tengo mucha hambre. Y ya siento ya como que, como que me quiero caer. Nos vemos más al ratito. Ya vengo aquí en el carro, amiguitas, porque voy a recoger a María a la escuela. Y, de paso, vamos a ir a la tienda, bueno, a la Plaza de las Américas. Me invitó un helado y yo con mucho gusto le dije, sí, mija, vamos. Así que ya vamos para allá. Y, pues, ya, ahorita ya vengo aquí. ¿Qué creen? Me cambié este, la playera. Me cambié mi blusa. Y también me cambié los zapatos para que estuviera yo más cómoda. El mismo pantalón lo traigo, pero lo demás, pues, sí me lo cambié. Hola, mamacita. Te traje comida, mira. Te traje un platito de, ¿es carnita? Agárrame la bolsa, por favor. Ahí viene este, dos tortillas te traje. Y aquí tiene bistec con arroz. Ahí está la cuchara. Y ya te traje también de este lado, mira. Lo que te traje. Un snack. Arroz congelado. Y tu agüita que está de este lado, mira. Tómale. De limón, bien fresquecita. Uy, se ve que está bien lleno, mi hija. Mira, no entran o no sirven aquí la casetita. Ah, sí, ya abrieron. Ya llegamos aquí. Nos vamos a estacionar en un lugar muy oscuro. Porque aquí siempre está así como oscurito. Ah, no, sí se ve, ¿verdad? Porque ese día... O tienen prendidas las lámparas. Porque hay veces que venimos que está bien oscuro. ¿Dónde nos vamos derechito? Sí. Acá. O aquí en este lugar de acá de la ciudad. ¿Más para allá? Ajá. Sí. Cuente justo cerca de la entrada de Liverpool. Cerca, pues aquí. Más cerca. Sí, entonces. Este es lo más cerca. Y aquí, mira, donde está la caseta, donde se paga. Ya pusieron esta. Esta no estaba. Está nueva, ¿verdad? Sí. Mira. No hay estacionamiento por aquí. Me voy a tener que ir hasta allá. Lejos, lejos. Ahí hay uno, ¿no? Pues ya, mira, me tocó hasta acá. Venía el arroz con leche casi deshecho, ¿verdad? Pero todavía estaba frío, ¿no? Con hielo. Y le digo, nada más eso venimos a comer aquí en el estacionamiento. Ya nos vamos. Ya vámonos. Ay, Dios. Pues ya. Esto te lo llevas para tirarla de una vez. La basura, rasparle bien, que no queda nada ni una gota, porque todo cuesta. Mi mamacita. Pero ya lo bueno que ya comió sus dos tacos con bistec y arroz. Ay, toda la agua se la terminó, miren. Toda. A él le faltan unos hielitos. Ahora sí quedaste bien, mi mamá. Sí, mi mamá. Adiós que nos regamos aquí. Esta, llévatela. Ajá, ¿y qué dices que estabas haciendo en la escuela? Pues ya subí para... O sea, ya soy sac-helper. O sea, soy como la que va a dar conversaciones. Ay, qué bueno, mamá. Porque ya soy tópico. Ajá. Eso está aquí bien. Sí, sí. Ya estamos en lo mero fresquecito. Está bien fresco aquí. Siempre en todas las tiendas de aquí ponen aire. Sus aires acondicionados y está de maravilla. Ay, qué bonito. Qué fresco, amiga. Vamos a ver acá. ¿Qué quieres ver? ¿A dónde vamos a ir? ¿A los helados o vamos a ir a ver las cosas? Perfumes. ¿Perfumes? Órale, pues. Vamos. ¿Están arriba o abajo? ¿Dónde están? ¿De aquel lado? Mira. ¿No? ¿De este lado? Sí, ¿no? Aquí luego a veces compramos palomitas, miren. Está bonito. Se ve gruesa la tela. Venimos con y come unas chilin balan. Miren, ya no compramos helados y mejor compramos, este, Mariana nos compró para las dos. Yo no quiero comerme todo esto, pero, ¿qué tiene? Papitas. Papitas con gomitas. Escuincles. Tiene escuincles y tiene esas cosas negritas que se llaman gomas. ¿Qué son? Gomitas. Gomitas. Y también un ice de cereza. Y vengo con y come, están bien ricas las papas con chamuy. No las había probado. Ya ven que casi no me gusta esto de vez en cuando. Pero ahora dijimos, no, vamos a comer, a ver también, está bien buena, esta. Esta está terminada. Y estas son adobadas. ¿Cuál es la canción que dice? No debe de quedar odio entre un amigo. Cuenta conmigo en las buenas y malas. ¡Gracias! 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 Llegué a la casa a cocinar. Ya tenía arroz, pero llegué a cocinar unos hígados muy ricos entomatados. Tomate verde y le puse chile habanero, pimienta y quedaron bien ricos. Acabamos de cenar yo y mi esposo. María está bien dormida, está descansando porque pues ya ven que se va a trabajar. Hoy descansó. Y mi esposo está allá afuera viendo lo del agua, ya tiramos la basura. Tenía ganas yo de pintar aquí hasta allá. Tragué otra vez la pintura, miren, ahí está. Ahí está la pintura, ahí la dejé porque quería trabajar. Pero me dice mi esposo, no, mejor mañana lo haces, pero mañana no voy a alcanzar porque voy a ir a ver lo de los uniformes de Marco. Voy a ver lo de los uniformes. Y ya ven que ahí se tarda uno. No creo que mañana pueda, pero pues ya se va a quedar otra vez así. Otra vez se va a quedar como a medias. Y pues ya de noche como que se ven más los detalles. De por sí ya ven que sí se veía, pero sí me cansé como de los brazos. Me cansé, estoy como si hubiera ido a trabajar. Así que yo creo que si mañana me da tiempo, pues lo voy a terminar. Si no, yo creo que hasta el otro día. Porque ya se acerca lo de la escuela. Ah, tengo que sacar las fotos. ¿Se acuerdan que les dije lo de las fotos? Y que creen que me acaba de llegar un paquetito de que compré de tenedores. Un juego de tenedores se los voy a mostrar. Lo puse por acá. Y me encantó. Es de color oro. Y me encanta lo de color oro. Obviamente de plata también. Pero miren, aquí tengo unos. Ay, ya se me iba a caer la cucharita. Aquí están. Los voy a sacar para que los vean. Están muy bonitos. Acá traje todas mis cosas. Aquí en la bodega. Y aquí me los traje. Miren en una cajita, miren. Son estos. Vienen de 24 piezas. Y desde cuando que quería yo unas cucharas así, miren. Está muy bonito el juego. Trae su tenedor. Trae la cuchara. Cuchara chiquita para el café. Y a mí me encantó. Dije, ay, ya ves cuánto tarda. Pues sí me tardó como más o menos. Como 15 días en que me llegara. Miren, está bien hermoso el juego. Y delgaditos, delgaditos. Así para partir el bistec. Todo. Ay, no sé por qué me gusta todo esto. Y bueno, a ver qué día lo voy a estrenar. No sé. O lo vaya yo a poner en la venta. También puede ser. Ya saben que todo vendo. Está bien bonito. Me encantó. Y estaban ofertas, estaban ofertas. Bueno, pues este, pues ya me voy a descansar porque ya, ya la verdad estoy bien cansadita. Como les digo, yo creo que mañana voy a terminar. Ya saben que estos trabajitos de estar limpiando, de estar pintando, pues es cansado. Y este, pues mi esposo también llegó cansadito. Y pues ni modo de forzarlo. Píntale, déjale aquí, ¿no? Que descanse. Y mañana será otro día. Así que, pues en cuanto pueda, yo les voy a enseñar cómo quedó el, la pared. Órale, me quede todo bien. Para cuando ya termine. Ya está todo terminado. Pero bueno, amiguitas. Ya me voy. Me despido de ustedes. Muchas gracias por estarme acompañando. Las quiero mucho. Y nos vemos en otro video. Bye, bye.